Un día fui noticia. Un día acaparé todas las miradas. Mi historia ocupó todos los medios. Un día caí en el olvido. Y nadie más volvió a hablar de mi historia. Pero por suerte no acabó así. Y mi historia continuó. Yo continué y no lo hice sola. Pero esta parte de mi historia nunca más volvió a ser noticia.